Hola, soy Matías Sobral, trabajo en JP Morgan, uso Smalltalk hace muchos años y creo que he venido a casi todas las Smalltalks que se han hecho. Yo soy Candela Nostro González, trabajo con Mati en JP. Conocí Smalltalk en la facultad y me gastó y hace poquito trabajo con eso, hace dos años. Bueno, recién vimos varias charlas, las de Jamston con Jane Foster que viene todos los años. ¿Qué más vimos? Vimos la de Pocho y Guille recién que estuvo muy divertida. Hablaron de un poco de cómo mostrar una aquí de Smalltalk hecha en JavaScript. Y bueno, no sé, ¿te acordás de alguna? ¿De las de hoy? O las del lunes, vinimos el lunes. Ah, podemos hablar de las que íbamos el lunes, o no, también, sí. Bueno, a mí lo que más me gustó, obvio, fue la que dio Máximo Prieto, o Fakmi, que bueno, suena bastante de lo que usamos día a día, hablar de cómo llamamos a las cosas nosotros, por eso es lo que suele pasar, por qué decimos mensajes, por qué decimos métodos, porque... porque sigo, bueno. Nada, como mejorar el lenguaje que usamos, que está bueno además, porque somos bastante dichos en Smalltalk, entonces todos hablar igual, ser más técnicos, llevar también el conocimiento que adquirimos acá, después al día a día está bueno. Bueno, yo empecé trabajando en Smalltalk por culpa de mi hermano. Un día él estaba usando el Squick y me dio un libro, que es el Squick by Example, y me dijo, bueno, léetelo y vamos a hacer algo. Y la verdad que para mí es el mejor lenguaje de programación que hay, el más puro en objetos, el paradigma de objetos, y es lo que más me gusta, por eso es, siempre que busco un trabajo, busco que tengan estos, básicamente. Nada, lo mismo, es el mejor lenguaje que hay, y bueno, además de que el debugger en general, pero es como que se hace más lindo programar en Smalltalk, y después, por lo menos en mi experiencia, cuesta un montón después ir a otros, cuando ya estuviste con Smalltalk, nada, te condena, te condena totalmente. Y nada, son los juegos, y no se enseña mucho, entonces con más razón, si gusta, está bueno venir a estas cosas. Y también conocer gente, quizá un montón. Por ejemplo, yo cuando conocí a Mati en el trabajo, es como alguien que sabe mucho, que sabe mucho, y justo es un lenguaje que recomienda las buenas tácticas en objetos, en general, pero en general de programación, así que escuchar a estas personas, conocerlos, vamos a ver.